Quiero que sepas que entre Samuel y yo, ya no hay nada. Me acabo de casar con Ulises Matamoros. Menos mal que no pasó antes. Hubiese caído como una imbécil en sus brazos. Que no sé qué es peor. Por lo menos mis hermanas tienen un recuerdo. Estás muy joven como para estar hablando sola, Andréita. Ay, abuelo. Estaba pensando en voz alta, eso es todo. Pensando en tu amor imposible. Eso no importa porque ya no tiene remedio. Ah, claro. Me dijiste que tenía otra. Entonces es mejor olvidarlo. Sí, pero... Esa otra ya no está. Pues entonces, ya se te hizo tarde como para darte una oportunidad con él. No, abuelo. No puedo. A veces el amor es imposible. Hay caminos que no se pueden cruzar y ya. Gracias. Gracias.